Un invitado de lujo aquí Mira, los pantalones de lujo sí, pero los guantes no Porque con este hombre yo no me fajo Ni me subo en un cuadrilátero y nada por el estilo No, 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 no Y más con que viene encendido Señores, tenemos aquí en la casa a George Dennis Ugas Uno de los grandes boxeadores cubanos de los últimos tiempos Y un hombre que está en plena carrera hacia la élite del boxeo Un hombre que ha tenido, como tanta gente en el mundo Una carrera que a veces tuvo su retroceso Pero ya ha encontrado la luz, ha encontrado el camino Y se encuentra en una racha de victorias espectacular Bienvenido, George Dennis Ugas Esta es tu casa, Miami te quiere Y nosotros te respetamos Bueno, muchas gracias por tenerme aquí Me siento bronceado Y nada, compartir contigo con ustedes Este minuto me siento feliz Oye, George Dennis Tú fuiste medallista de bronce olímpico Tuviste una carrera súper destacada en el boxeo amateur Cómo tú valoras lo que tú has hecho Después de ya de varios años en el boxeo profesional ¿Estás contento con lo que has logrado? ¿Qué es lo que te falta? Sí, tuve una... En la amateur tuve un... Una carrera brillante, la verdad Aquí todavía estoy en el camino Me falta mucho todavía Estoy trabajando fuerte para... Al final no puedo contestarte todavía Si estoy orgulloso, complacido todavía Me falta mucho Ahora, tú comienzas Y vamos a hacer un poquito la historia Tú comienzas tu carrera profesional Comienzas muy bien Pero después tienes unos tropiezos ahí Y dejaste de pelear Y la gente decía Se acabó yo el tenis jugazo ¿Es acaso el ejemplo de tu vida Una prueba de que sí se puede? De que lo malo puede quedar atrás? Sí, yo llegué Y a veces uno piensa que las cosas van a ser más fáciles Y las cosas no son fáciles en la vida Las cosas en la vida llevan mucha dedicación, sacrificio Y sí, tuve los malos pasos Y pensé en un momento que no iba a ser lo que pensaba Eso fue en el 2014 Después de las derrotas contra Manuel Robles y de Amir Imam ¿Qué te hace regresar al boxeo? Bueno, yo la noche esa, mayo 10 Nunca se me va a olvidar, el 2014 Yo pensé que ese día el dar el deporte para mí terminaba ya Yo dije, coño, no pude darlo Yo llegué aquí con mucha ilusión Porque yo siempre dije Yo tengo un boxeo Que pues, que un boxeo Siempre fue un boxeo de choque en mí Dije, pues yo no voy a pasar trabajo para adaptarme Pero llegué aquí y las cosas no salieron A veces Y esa noche yo pensé que el boxeo terminaba Me fui a mi casa Estaba totalmente muerto en vida, vaya Y, pero, ya los dos meses yo tenía Como algo, decía algo Empecé a ver boxeo Me dediqué a Nació mi hijo Mi mujer Mi novia Y, pero siempre tuve como eso que Si tomo unas decisiones correctas En algún momento yo puedo regresar al deporte En el 2015 entonces No peleaste Tomaste el año, como se dice Sabático ¿Qué tú hacías durante ese año? ¿Y el boxeo siempre estuvo en tu mente? Sí Tuve la suerte que Como se dice, mi novia Me tuve que ocupar de ella Nació mi hijo En el 2015 nació mi hijo Entonces Siempre veía boxeo Hay dos boxeadores que a mí me motivaron mucho Que fue Jorge Linares y Gabriel Rosado Y veía boxeo a veces Y siempre tuve la idea La idea al final que Que si tomaba la decisión de que ofreste en algún punto Yo iba a volver al boxeo ¿Cómo influye salas en todo esto? ¿Cómo influye salas en que tú dices Yo quiero volver a boxear? No, salas es así Yo decía Como único vuelvo al boxeo Es entrenando con un salas Tan importante es Yo dije Como único que voy a hacer el boxeo Para competir de verdad Es entrenando con un salas Y nosotros no conocemos Nosotros En el 2012 nosotros Tuvimos algunas reuniones Vimos peleas La pelea que yo había perdido juntos Pero A veces las cosas no son el momento Que uno piensa En el 2012 Yo tomé otro camino Yo fui a New Jersey Y él fue a Las Vegas Y no pasó Y después vino todo esto Pero La verdad yo Estoy contento Que todo esto haya pasado así Porque todo en la vida Es una enseñanza ¿Qué tan bueno es Salas? Más allá de ese gran entrenador Que sabemos todos Que es Como persona Es decir Ese es el tipo de hombre Que viene Te llama party Te aconseja Te habla de la vida O solo te habla de boxeo Por ejemplo ¿Qué tipo de persona es Salas? No, él ha sido un entrenador Un amigo Es un gran motivador Yo tuve dos años y medio sin pelear Y fuimos a pelear De un tipo de 26 Y él Tiene 70% de todo lo que ha pasado De regreso mío al deporte Por la puerta ancha Y mantenerme motivado Todas las noches Todos los días Él es una parte fundamental de esto Ahora tú regresas Y te ponen varios rivales Como se dice en la posición Tú vas de hembra Tú vas a perder Para que el otro se encumbre Como el caso de Perrella Como el caso de Jamal James No eras el favorito Ya esto va cambiando Porque ya le ganaste a esos Que eran entre comillas Favoritos Y ahora Se te mira de otra forma ¿No? Sí Yo fui a pelear Y se supone que debía perder Dos años y medio sin pelear Dos derrotas Subiendo de peso Con un tipo de 26 Un invicto sólido Se supone que los que van Almo a cabo Y tengo que irme a casa Y lo que pasa normalmente En el boxeo Cuando se ve Nosotros tuvimos días Altos sólidos Y ganamos Hay aquí Pero hay otra cosa Yo estoy La gente quiere verme Con un grupo de peleadores Y yo no soy Lo bueno es que yo no soy favorito Contra ninguno de ellos O sea que Esa división está dura Esa división está dura El peso de Werther está Mucho talento Nosotros estamos trabajando fuerte Para competir Para competir fuerte Fuerte con el que sea Pero no soy favorito Contra ninguno de esos Que la gente quiere verme Otra pregunta Ya hablamos de Sala ¿Qué significa Algemon en tu carrera? Sabemos que forma parte Del grupo de boxeadores Que está con Premier Boxing Champions ¿Qué te llega? Yo sé que es muy Nadie habla con Algemon Yo sé que es un tipo Un poco escurridicio Pero ¿Qué te llega? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál es el plan? ¿Qué significa estar con ese hombre? Bueno La verdad yo no Como tú dices No hablamos Yo solamente Estoy trabajando fuerte Esperando las oportunidades Que se han ido presentando Tuve las cuatro peleas En ocho meses Sigo cuatro peleas buenas Hace dos años Una vez hablaba de mí Yo leía Y decía No es que me ponía triste Pero decía Menos aquí Aquí siempre hablamos así Y yo decía Y ahora veo que todo el mundo Ya me volvía Todo el mundo Bueno Estoy feliz Y estoy feliz Por la oportunidad Estamos hablando Estamos hablando Para que todo el mundo Lo escuche Con el boxeador cubano Que lleva cuatro victorias En fila Yordén y Subaz De Santiago Y de Cuba Y el año pasado Fue el combate del año Exactamente Siempre sabemos Que en la vida Uno está lleno de amigos Cuando las cosas van bien Todo el mundo va para tu casa Todo el mundo te llama Tú decías Wow La gente se está olvidando de mí ¿Cuánta gente estuvo al lado tuyo Durante esos tiempos difíciles? Bueno La verdad yo La verdad yo Yo tengo A mí la gente Normalmente me queja La verdad Yo me gano el cariño A la persona Yo nunca Yo he tenido muchas manos mías He tenido mucho apoyo De gente No mucho Pero la verdad yo El cariño Y el apoyo Nunca me ha faltado He tenido Gente que me ha apoyado Sobre todo Charman ¿no? Coño El amigo mío Mujer Mío amigo mío Él siempre ha sido Una motivación para mí Siempre empujándome Ayudándome ¿Sabes de boxeo Charman? Él fue boxeador Creo Tu papá fue boxeador Dice que fue boxeador también Cuando era chiquillo ¿Sí? Siempre cuidándome La espalda Y eso ¿Qué te dice Charman por ejemplo? ¿Qué te dice Charman En los peores momentos? Cuando parecía Que la luz se acababa ¿Qué te dice Charman? La verdad Yo teníamos Teníamos un plan No lo decíamos a nadie Porque nosotros No lo decíamos a nadie Pero yo ya conversábamos Y teníamos Teníamos un plan Irme a las vejas A entrenar con Sara Eso Vaya Eso no lo sabía Prácticamente nadie Yo Mi mujer Y él Él lo sabía No lo decíamos a nadie Y solamente un mes Me acuerdo El fin de año 2016 Estábamos ahí Y una persona muy famosa Estaba ahí ¿Qué vas a hacer? No, nada Nada Estamos ahí Y después ya sabíamos Que a un mes Íbamos a ir a las vejas Por eso es un secreto Entre él y yo Y Jordani Es impresionante Porque tanto tú fuiste A la serie mundial Como él fue a tus peleas En Mississippi Entonces la cuestión Es que viajan Para ver ¿Sabes qué te voy a poner En el spot? ¿Tú le has bateado Una recta a Charman? No, yo Él no lo puede Eso es malo Bueno, señores Cuando regresemos Seguimos hablando De Jordani Quiero que me des Tu opinión Del tema De lo que vimos El fin de semana Sobre todo La pelea de Chávez Canelo Gambúa Y qué es lo que viene En el futuro De Ordenes Ugas Aquí